Música Muy buenos días señores y señores Bienvenidos una vez más al canal de Cachiquero Motolog Hoy quiero hacer algo simple Les quiero mostrar dos minutitos de un video De un nuevo paso a nivel Que me dijeron que ya está vigente Pero estoy en Flores Floresta, ahí en el medio del paso a nivel de acá Ya de acá se ve No... Nunca me enteré que estaba Nunca habían carteles, nunca avisaron nada Así que Vamos a aprovechar a verlo Porque en teoría ya está abierto Yo ya pasé del otro lado y lo vi ¿Se supone? Se supone Que... Como es esto No... No hay barrera Así que vamos a ver De acá ya se ve Pero tenemos que no sé cómo funciona Tenemos que chusmear Así que vamos a ver Yo no creo que esté abierto Pero... Vamos a cantar Mirá Acá está ese cartel ¿Ves? ¿Ves? Bueno... Tuvimos que dar la vueltita porque no se puede doblar directamente a la derecha Pero... Pero... Este es el nuevo paso a nivel Bueno... Y la gente no lo toma No lo agarra Están todos parados allá en Rivadavia Pensando el tráfico que hay Mirá Está justo paralelo a Rivadavia Paralelo a Nazca Es espectacular Tenés otro semáforo para bajar acá Mirá Bueno... Para el que no lo conoce Es el nuevo pasanivel Muy bueno La verdad que... Esperemos que hagan algo así En Nazca, ¿no? Porque estaría más que bueno La verdad que es muy copado Y no lo toma nadie Porque ya vieron Ya me lo han dicho lo mismo antes No lo conocen No lo conocen porque no está informado No está explicado Eh... Pero bueno Ya saben Si tienen que pasar por Nazca Ya saben Si tienen que pasar por Nazca Tienen un paso a nivel Al lado Eh... En vez de comerse todo el tráfico ese Agarran La paralela Y le pegan derecho No... No vayan Como viene yo Por... Digamos Por la parte Paralela a la vía Por Ramón Falcón creo que es Porque no... No se puede doblar Para la derecha Tenés que venir por la otra calle Por la del semáforo Pero bueno Espero que les sirva Muchachos Un calle consejo más Del día de la fecha Como siempre Les digo Muchas gracias Dale like Suscríbete Compartete algo Y nos vemos En el próximo paso a nivel Para Poquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!